Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas, los que tengan los celulares que los prendan Los que tengan todo esto que brille, que los prendan Así mismo, mira, mira, mira para allá Mira como se ve eso Todo el mundo, vamos Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y orilla y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Lido de botellas de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes granate, no hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo de mío Ya no quiero nada que no sea contigo